Los años que me quede, voy a vivirlos sin prisa y voy a disfrutar cada instante como si fuera el último, porque bien pudiera serlo. Tomaré de la vida toda su sabia y me llenaré de cada momento. Volveré a pintar, compondré maravillosas melodías que expresen lo que no puedo decirte con palabras. Reflexionaré cada día acerca de las cosas más simples, disfrutando cada amanecer y cada atardecer, mientras el sol se esconde lentamente anunciando el final de cada día. No buscaré ser políticamente correcto, ni habré de callarme ante las injusticias o lo que siento, porque las palabras que más duelen son las que nunca nos atrevimos a pronunciar. Seré congruente con lo que pienso y siento, para actuar en función de mis creencias y mis sentimientos. No, no pienso correr para alcanzarte, prefiero esperarte pacientemente desde este espacio que la vida me regala. No lucharé por obtener fortuna a cambio de mi tranquilidad, porque no está en mis objetivos el auto último modelo, ni el palacio en la montaña. Me basta y me sobra con mi hogar y mi familia, reunidos todos juntos, alrededor de una mesa, compartiendo el pan de cada día sin presunción ni codicia. Finalmente, sé que no habré de llevarme nada el día que parta. Te dejo mis sueños y mis esperanzas. Cuando quieras reconocerme, estaré en algún sitio colgado en alguna pared en forma de pintura. Adornaré un espacio de tu conciencia con mis esculturas de símbolos y quimeras. Acompañaré tus momentos de silencio con mi música. Y cuando tengas necesidad de un consejo, estarán escritas mis palabras aquí, para que vuelvas a entender cómo pensaba, cómo vivía, cómo vivía en esos tiempos, donde el tiempo no volaba a la velocidad del sonido, sino que se detenía en ese instante, donde sólo estaremos, tú y yo, juntos, juntos por siempre y para siempre, convertidos en luz.